Hoy conoceremos los pasos para comprar un vuelo por 20 soles en JetSmart. La aerolínea JetSmart lanzó una promoción por inicio de sus operaciones en Perú. La oferta consistía en vuelos desde 10 soles a diferentes destinos del país. Como era de esperarse, los 3.000 boletos en stock se agotaron a las horas de su lanzamiento. Sin embargo, hoy te traemos una nueva oferta. Pues en la web oficial de JetSmart hay una nueva promoción con vuelos desde 20 soles por tramo. Y en este video te mostramos los pasos para comprar uno. Lo primero que debes hacer es ingresar a la página oficial de JetSmart. El segundo paso será seleccionar el tipo de boleto que puede ser de ida y vuelta o solo de ida. También debes elegir tu origen y destino y el número de pasajeros. El tercer paso será darle clic a buscar Smart. Recuerda que en la parte izquierda puedes seleccionar el tipo de moneda. Como paso número 4 deberás seleccionar el tipo de equipaje que llevarás, tanto en el viaje de ida como el de vuelta. Debes hacer clic sobre el precio para realizar esta selección. Y una vez lo definas debes presionar el botón continuar. Como sexto paso debes ingresar la información del pasajero. No olvides darle clic a continuar. En el siguiente paso te aparecerán una lista de opciones y deberás elegir la que mejor se ajuste a tu viaje. Una vez hayas seleccionado tu asiento de ida y vuelta debes presionar el botón continuar. Finalmente llena tus datos personales y elige el medio de pago. Ten en cuenta que esta oferta se encuentra vigente hasta el 25 de abril hasta agotar stock. El enlace y demás detalles los dejaremos en la descripción del video. Coméntanos qué opinas sobre este tema. Y si el video te gustó no olvides dejarnos un like, compartir y suscribirte al canal para mantenerte informado. ¡Suscríbete al canal!